Acusaciones explosivas contra Gonzalo Valenzuela. Este icono chileno se encuentra en medio de una tormenta de controversias que han dejado a todos boquiabiertos. Desde el país trasandino nos llega un reporte escalofriante. Una mujer ha alzado la voz, alegando que Valenzuela habría cometido abuso sexual en una fiesta. La gravedad de estas acusaciones ha puesto al actor bajo la lupa de la justicia y el escrutinio público. Ante estas alegaciones, Valenzuela ha respondido en redes sociales. El actor se muestra confiado en que la verdad saldrá a la luz y que las denuncias son infundadas. Sin embargo, su seguridad se ve empañada por la sombra de otras posibles denuncias que podrían surgir. La valiente mujer que denunció el supuesto abuso sexual describe una situación impactante. En sus propias palabras, relata cómo Valenzuela la habría acosado de manera inapropiada durante un evento social, lo cual la dejó profundamente afectada. Pero el escándalo no termina ahí. Valenzuela también ha sido blanco de amenazas de muerte, lo cual ha llevado a medidas legales por su seguridad y la de sus seres queridos. El panorama se torna aún más complejo al considerar la repercusión social y mediática de estas acusaciones. Valenzuela, al igual que otros nombres famosos, se enfrenta a un juicio no sólo en tribunales, sino también en la opinión pública. En medio de este torbellino de eventos, es crucial reflexionar sobre la importancia de la justicia, el respeto y la responsabilidad en todos los ámbitos de la sociedad. Te invitamos a seguir este caso de cerca y compartir tu opinión en los comentarios. Suscríbete para recibir las últimas actualizaciones sobre este impactante escándalo.